nada mejor que un taco que todavía está echando humito bienvenidos a desde tu trinchera yo soy por jefe guillén y el día de hoy vamos a ir a una taquería más o menos de culto de esas que ya llevan este un rato abiertas lo que tiene como que de peculiar por lo que investigamos es que está abierta al parecer toda la noche se llama taco tacos estongüero pues bueno vamos a ver qué tal están esos tacos antes que continuemos les pedimos una disculpa por no haber subido vídeo en dos semanas pero bueno les platicamos la anécdota de la semana pasada habíamos hecho un vídeo de las prostitutas de su libán inclusive casi casi nos madrean ahí unos chulos unos chulos unos padrotes y bueno al final no lo pudimos subir porque perdimos el vídeo entre las ediciones y que no se guardó y bueno pues cosas que pasan pero bueno pues ya estamos aquí haciendo lo que nos gusta atascándonos como cerdos de macos entonces este pues bueno vamos a ver qué tal está esa taquería si les gusta el canal apóyennos suscribiéndose dándonos un like compartiéndonos y pues bueno vamos a la taquería si eres nuevo suscríbete suscríbete bienvenido a desde tu trinchera somos muy sensuales bueno pues ya estamos aquí afuera de los tacos bongüero que está en la esquina de nilo y amazonas como les habíamos dicho en la colonia cotemo que allá adentro estaba pero a vamos a ver perdón que permita bien cuéntanos qué hay hola hay varias cosas sí que ensé nada más esta sabrosura y lo que me llama la atención es la variedad de salsitas cebollitas papitas que hay o sea está la barra lista para poner cuántica cuál cuál es la salsa picosa la roja vamos a ver aquí una machota para la salsa y acá están los maestros de los tacos aquí tenemos la carta desde 1983 o sea que si es una taquería de que ya tiene rato tacos sencillos tacos con queso, tortas, salambres las gringas pesadillas costras, eso no lo había escuchado guaraches refrescos y agüitas qué tal eh ahorita vamos a probar a ver pues dale ay ya me doy jajaja 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 enséñales la técnica para poner limón mi técnica jajaja jajaja bien exprimido exprimida jajaja 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 como si fueran a preparar un tónic jajaja jajaja parece que el mío es mucho mucho limón mucho y vean de hecho o sea a lo mejor dicen un taco de pastor 18 pesos pero vean el tamaño del taco la verdad es que está bien ya pues ya pasamos a probar los tacos campechanos y la verdad es que están muy buenos me llama la atención de que el campechano aquí no es como en otros lados que es nada más como que le ponen suadero y la graniza así de huequitos este no este tiene chuletita tiene bistec tiene la graniza y la salsa pues o sea está bien engañosa porque al pronto no pica pero de repente te traiciona empiezas a seguir la bravura así madres está picosa pero no toma chiles jajaja provecho provecho pero si están buenos pues como queda uno después de cuatro tacos mmm tal vez queda un huequito un huequito para este pequeño taco a ver agárralo para que vean en relación de tu mano que tamaño tiene el taco tu mano está chiquita no es justo o sea la verdad es que está de buen tamaño con cuatro tacos como quedaste ay un poco satisfecha es que es una tortilla un poquito más grande que la normal y de sabor el sabor está muy bueno y te sirven muy bien de hecho no es como los que comemos de que te cortan la pillita y te metes una taricadita sabe rico miren nomás este trombo se ve suculento bueno me está abierto aquí casi todo el día se me asociaron 2-3 horas ellos son los magos de los tacos saluden jajaja vengan aquí no se la van a acabar gracias pues bien amigos después de unos culentos tacos en la taquería Don Güero en las hermosas sinuosas y temblorosas calles de la colonia Cuauhtémoc vamos a dar el veredicto de la taquería jajaja yo creo la verdad que están buenos los tacos muy buenos valen la pena además están abiertos toda la noche toda la noche entonces pues está chido ¿no? porque si está antojada pues un taco o lo que sea vienes te lo comes sin problemas de precio están bien porque si vieron que vale 18 pesos el taco normal pero el taco normal pues es el doble de los taquitos esos que normalmente venden entonces pues si yo creo que está bastante razonable ¿no? así es además bueno pues suena medio fresona es normal que este pues las cosas valgan un poco más pero si vale la pena venir hasta acá lo recomendamos les digo la salsa roja uita está bien traicionera deliciosa porque al pronto sabe rica sabe como que no pica pero de repente toma chango tu banana está bien picosa tú que opinión tienes de la taquería te gustaron te gustaron te gustaron están muy buenos muy llenadores oh si eso sí muy llenadores y pues vean los señores pues que atienden rápido están ahí ya te acabaste tu taquito perdón que voltee pero es que me voy a meter al circuito jajaja jajaja porque la vida la mujer están al pendiente de ti que si ya te lo estás acabando algo más que se le antoje que no sé lo que es agüita refresco el agüita refresco todo muy bueno y pues esos tacos de pastoral fueron más grandes que los que me conviene un reto que por ahí aparecerá si les digo fácilmente están a lo doble de los tacos normales en tamaño y el sabor la verdad está rico vale la pena así es pues bueno esperamos que les haya gustado el video les volvemos a decir este suscríbanse denos like compártannos y pues bueno yo soy Jorge F. Guillén y pues nos vemos a la siguiente adiós